Más, 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 más Que atijtaj, rawanmak, rajkuta ocho ap Pero ves, och mismo, atijt y atalachne Más, 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 más Ven a este lugar, ven a este lugar Ven y abrázanos, papá Ven y abrázanos, papá Danos fuerzas, por favor Levántanos una vez más, papá Oh, ven, papá Oh, ven, papá Te anhelamos hoy Te necesitamos hoy Más Si el cabaq Vamos a poner de pie esta mañana No hay que poner de pie este momento La vida es una persona que está en la presencia de Dios. Más, 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 más Ahí está la presencia del Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Vamos, ese espíritu de desánimo se va Vamos Levanta tu voz y dile te necesito Señor Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Señor, te necesitamos Señor, te anhelamos Señor, nuestro corazón desea más de ti Señor, ven Porque tú Me has dado las Que jamás Que jamás Créete en Él Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer ¿En dónde necesitas la presencia del Señor? ¿En tu negocio? ¿En tu casa necesitas la presencia de Dios? Hay una dulce caricia del Espíritu Santo de Dios Esa caricia del Espíritu Santo Arellar catache del Espíritu Santo de Dios Consuelo, restauración Más, más, escógele atrás Mis hijos ya no quieren nada contigo Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, a dónde iré Porque tú, Murilo, me has dado las que jamás, que jamás creí tener Grita Te necesito, Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Y te necesito junto a mí Digo, te necesito, Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Señor, te necesitamos, Dios Te necesito, Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Y te necesito junto a mí Todos los días de nuestra vida, Señor A cada momento A cada instante, Señor A cada instante, Señor Que buscan adorar ¿Sabes quiénes son aquellos que permanecen día tras día? Aquellos que les sobra humildad en el corazón Y saben decir, te necesito Señor, Dios Entre más Dios Que unam bendecir ¿Qué sirve? 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 Ayúdame, Señor, te ruego A llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo Roba mi felicidad Vamos, grita fuerte, Señor Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Ayúdame, Señor A llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo No dejes tú que el enemigo Roba mi felicidad Roba mi felicidad Roba mi felicidad Padre Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Que yo confío en ti No dejes tú que el enemigo Vamos a zampar El nudo dejes Aplaudir el nombre de Cristo Jesús Aplaudir el nombre de Cristo Jesús Aplaudir el nombre de Cristo Jesús Como el siervo de Dios Lo que chiquit pisonic A no, como él es Maynor Morales Él ya no tiene derecho a llorar A no, como él es Pedro Tecún Él ya no tiene derecho a estar triste A no, como Alicia Paulina Lo que chiquit pisonic chinchincha vejerichlal Somos humanos todavía Pero Que eso Ante robar el gozo de tu corazón Hay que admitir Y que en la presencia del Señor Que hay que ser indébil Señor Si no, no, que siento esta mañana Señor, que visonic Sila Esta mañana Se no, que no, que siento esta mañana Señor Si no, que siento esta mañana Aquí no, que hasta esta mañana Aunque hayan muchas aflicciones Aunque hayan muchas tempestades Señor Solo danos de tu gozo Solo danos de tu presencia Señor Siga alabando al Señor Siga cantando su nombre Vamos Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste, dilo, mejor se pone ahora Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone ahora Hermano, por el que estás triste, a causa de tus problemas Recuerda que hay en el cielo riquezas mejores Hermana, por el que estás triste, a causa de tus problemas Recuerda que hay en el cielo riquezas mejores La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Que tiene las calles de oro y el hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Que tiene las calles de oro y el hermoso mar de cristal Hermano, por el que estás triste, a causa de tus problemas Recuerda que hay en el cielo riquezas mejores Hermana, por el que estás triste, a causa de tus problemas Recuerda que hay en el cielo riquezas mejores Si señor, si mi rey, si estás con nosotros Estamos seguros Estamos seguros No nos dejes Queremos irnos contigo Ahí quiero ir contigo Señor Un aplauso 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 El nombre de Cristo Jesús Un aplauso Matkosik, si sigues perseverando, allá nos espera una mansión celestial ¡Amén! ¡Con ala, papés! ¡Vamos a cantarle al Señor! Yo sé que a Betán esta bella la danza ¡Dilo! Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir ¿Y tú? En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir ¿Y tú? De pedan a sus puertas un mar de cristal ¡Dilo! Ahí quiero ir ¿Y tú? En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir Vamos aplaudiendo con gozo, pues ¡Dilo! Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Nos iremos a esa mansión Si somos fieles Nos iremos a ese lugar hermoso Un camino de son con gozo AXLAT Vamos AXLAT Vamos, alámalo Señor Es Cristo la luz del paz celestial Ahí quiero ir y tú En donde termina problemas y afán Ahí quiero ir y tú Ahí los que viven jamás morirán Ahí quiero ir y tú En donde termina la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Señora, allá queremos ir a gozarnos contigo Señora, queremos viajar para aquel hogar Allá donde estás tú Tienes aplausos para el Señor esta mañana, hermano Alguien puede decir un fuerte gloria a Dios Mira, el verdadero cristiano no se ve cuando todo es alegría No El verdadero cristiano no se comprueba cuando hay dinero Cuando hay felicidad No El verdadero cristiano no se comprueba cuando se comprueba cuando se comprueba cuando se comprueba en lucha Cuando se comprueba en tribulación Ahí se ve el verdadero cristiano Fiel soy al Señor Jesús, fiel soy al llamado del Señor Termino diciendo esta mañana Largo lucha no es todo el tiempo Por eso la palabra del Señor Todo tiene su tiempo Ya viene un tiempo de alegría Viene un tiempo de felicidad Vamos a viajar a aquel lugar Esperando al Señor con fe Amén Canta alegre esta mañana pues Y alaba al Señor Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver Jamás he de volver Viajando voy para aquel hogar Ajá Canta Jamás Jamás he de volver A dónde iré A dónde iré Allá en el cielo Dónde vive mi rey A dónde iré A dónde iré Allá en el cielo Dónde vive mi rey A esa mansión celestial A ese lugar precioso Vamos esforcémonos un poquito más Sigamos avanzando hermano Es angosto el camino Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Y es angosto el camino Que Dios Dilo Para poder llegar Para poder llegar Dos lados Dos lados Dos lados Hay La vida eterna Y el lago infernal Dos lados Hay Dos lados Hay La vida eterna Y el lago infernal Si señor Queremos guardar Nuestro corazón Y un día llegar Y poder tener Cara cara Señor Algo dice Aleluya Hasta mañana Antes de dejar Este tiempo Yo quiero bendecir Al pastor A Dios Que nos bendecir Hermano pastor Manuel Hermana pastora Que tal Un aplauso De honra De bendición A nuestro pastor Dios bendiga Al ministerio Al ministerio Emanuel Hermanos Hermano Maynor Dios lo bendiga Amano Pedro Tecún Siervo Dios lo bendiga Hermana Lea Cristina Hermana Alicia Paulina Ale Dios Cogno Bendecir Y Chacna Vau Seguir Van Ingozar En la presencia De Dios Dale aplausos Al rey De reyes A Cristo Jesús Amén La banda Transfiguración Una vez más Que Hachko Hace el listado A nuestros hermanos Patrocinadores Y colaboradores Muchas gracias Apreciables hermanos Y amigos Que colaboraron En esta fiesta Que el día de ayer Pues hemos estado Acá con gozo Y alegría Y hoy pues una vez más Gracias al Señor Nos ha permitido Este día Una vez más Compartiendo Con todos ustedes Que nos están acompañando A través de los diferentes Medios de comunicación Así que Patrocinadores De la banda Transfiguración Gracias a Tomás Huarcas Ventura José Ventura Jorge En el estado De Florida Hermano Miguel Ventura Jorge En Fremont Nebraska Miguel Jorge Morales En el estado De Fremont Nebraska Patrocinador De nuestro hermano Maynor Morales Y el ministerio Emanuel Gracias a Manuel Ventura Jorge Chacogé También En el estado De Houston Texas Patrocinador De nuestro hermano Predicador Maynor Morales Hermano Tomás Morales Mejía Odilia Morales Mejía Patrocinador De nuestro hermano Cantante Pedro Tecún Hermana Celina Aquino Melitz Patrocinador De nuestra Hermana Solista Manuela Tomín El día El día de ayer Gracias Hermano Juan Ordóñez En el estado De Florida Patrocinador De nuestra Semana Solista